El tema de la atracción sigue siendo un misterio, pero ahora un nuevo estudio reveló cuáles son los movimientos de baile que le llaman la atención al sexo opuesto. Aquí está Jessica Carrillo con todo lo que dice el estudio. Ay, ya está, Marín. Perdónen. Esto comienza a ponerse al rojo vivo porque si en estos días del amor usted, señora, señora, está buscando pareja, váyanse de parranda porque quizá ahí esté la clave para encontrar a su media naranja precisamente en los pasos y movimientos de baile que haga. Vea usted por qué. La ley de la atracción está en la manera de bailar. Al menos así lo revela un estudio de la Universidad de Norumbria en el Reino Unido donde a través de estos avatares exploraron los movimientos que más les gustan a los hombres y mujeres. Y Shakira tenía razón, porque las caderas no mienten, pues se llegó a la conclusión que los movimientos que más les atraen a los hombres son estos, sobre todo cuando las chicas mueven las caderas por un lado y las piernas por otro. Por otro lado, a las mujeres les gustan más los movimientos como estos, donde los hombres mueven la parte superior del cuerpo de una manera espontánea. Y si le agregan un giro en la rodilla derecha, mucho mejor. No por nada Maluma tiene vueltas locas a más de una. En la cultura latina se ve de todo. Bailes que enamoran a más de uno con sus sensuales movimientos como los de Jennifer López, que definitivamente atraen a los hombres. Seguridad. Carlos Anzalota, bailarín profesional, sabe mejor que nadie cuáles son los bailes que dejan paralizados a los hombres. El movimiento suave es mucho más atractivo que los movimientos rápidos. Una mujer hace un pasito rápido. Algo que tenga que ver con la sensualidad es muy atractivo para los ojos del hombre. Los caballeros no se quedan atrás. Ricky Martin sí que sabe cómo hacer que nos palpite el corazón. Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo. Y qué me dicen de Chayanne, el rey del baile, que no deja de conquistarnos con sus movimientos. Y a las mujeres también nos encanta que los chicos sepan mover la cadera. Así como el Daza, que para eso se pinta solo. Todo lo que tenga que ver con la pelvis, los hombres como que con la caderita, a las mujeres ya los ojos van directamente ahí. Al final de cuentas lo más importante es la seguridad con que un hombre se puede hacer. Y por supuesto, después de que yo bailé con Will Smith tan mal y tan mal, y ustedes me criticaron tanto, yo no bailé ni aunque me maten, a más que bailé mucho anoche en la fiesta en mi casa. Pero los voy a poner a prueba, voy a ser la jueza. Empezando con mi México aquí. Dale para adelante. Venga, venga la música, por favor. Y ahora representando a República Dominicana, baby. Y ahora representando a República Dominicana, baby. Pien, los pies, los pies, los pies. Señor director, cogele los pies. No, pues ya. No, no, no. Ganó el gardo. Pero espérate. Vamos a ver, por favor, tiro abierto, señor director. Tiro abierto. ¿Cómo tú conquistarías a una británica bailando según el estudio? ¿Según este estudio? Sí. Un poquito de pie. Y las rodillas, las rodillas. Muy bien. Y a una latina. Mira la importante. ¿Cómo es la cosa? Sí, mira. Dale. No, no, no. No, no, no. Eso no es así. No, no, no. La que practiqué de tras bastidores. La que es así. Eh, 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 moviendo la cadera. No, no, no. Dale, dale. Ahora sí hay. Mira, acuérdate lo que dijo el estudio, que es cuestión de seguridad en sí mismo. Tú tienes seguridad, dale. ¿Está? Estilo el DASA, como el DASA. Espérate, para que la chica vea a su casa. Espérame. Se nos achicó palo. Sí, sí. Se nos achicó palo aquí, como dicen ustedes. Sí, 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 sí. Yo lo enseñé. Dale ahora. Yo te voy a grabar la próxima vez y le voy a poner el video. No me va a quedar mal. Hay que traer al DASA para que nos dé unas clases. Se nos puso tímido, el Carlos. Gracias, chicos.